La Prefectura del Guayas de Jimmy Jairala promueve el desarrollo sustentable y sostenible en los 25 cantones de la provincia, asumiendo las competencias exclusivas y recurrentes que establece la Constitución y ratifica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, entre ellas la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial en zonas rurales, lo que incide favorablemente en el incremento de las actividades productivas al mejorar las condiciones de transportación de personas, así como de bienes y servicios del sector agropecuario. En el 2012, la Prefectura del Guayas firmó un acuerdo con el Banco del Estado y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el mejoramiento de 19 vías, algunas ya inauguradas y otras en proceso de rehabilitación, que comprenden aproximadamente 5.800 kilómetros, divididos de la siguiente manera, 811 kilómetros de primer orden, de los cuales 560 están concesionados, 933 kilómetros de segundo orden, 1.877 kilómetros de tercer orden y 2.175 kilómetros de cuarto orden. Como parte del acuerdo, Maquinaria de la Prefectura trabaja en el doble sellado asfáltico de la vía Los Tintos-La Alborada, en Daule, de 6,4 kilómetros de longitud y un ancho promedio de 7 metros. Lo que estamos haciendo actualmente es aplicando el primer sello que comprende la piedra de tres cuartos con asfalto RC250. Luego de eso, pues se pondrá el material de tres octavos, que es muy parecido a la primera aplicación, pero con una piedra de menos diámetro. Posteriormente, pues se compacta el material. Y eso es ya el doble sello asfáltico. A esto se suma el bacheo, subsanación y reposición de la carpeta asfáltica de un tramo de 6.5 kilómetros y 7,2 metros de ancho de la vía de acceso a Taura, en el Cantón Naranjal, lo que permite transformar estos caminos vecinales en vías de segundo orden. Estamos haciendo la reposición de la carpeta asfáltica. Esto consiste en sacar la carpeta que estaba dañada y colocar nueva carpeta. En la actualidad estamos colocando una emulsión para mejorar la capacidad de la vía y posterior a esto poner la carpeta asfáltica. Asimismo, la maquinaria de la prefectura realizó el cuneteo de los ocho kilómetros de reconformación del camino El Hacha a la Trampa, que no solo conecta a la zona rural de Balsar, sino también al Cantón Olmedo, en el sur de Manaví. Estas obras son solo parte de la evidente transformación vial impulsada por la prefectura, que contribuye a facilitar la movilización, mejorando la calidad de vida de los guayasenses e impulsando el desarrollo económico y productivo de nuestra provincia. Es así como Guayas avanza con vialidad.